La Selección Senior de Karate 2 realizará una gira por varios países de Europa con motivo de competir en el torneo mundial que se llevará a cabo en Austria a finales del mes de octubre. Anthony Intriego, número 2 del ranking mundial de la WKF, menos 60 kilogramos, se muestra optimista. Espero poder dar lo mejor de mí allá, poder traer la medalla y poder llegar en algún momento. No tan solo llegar, quiero llegar y sacar una medalla cuando sea toque 2020. Priscila Lazo intervendrá en la categoría menos 68 kilogramos. Si uno lo lleva en el corazón y con mucha fe, todo se va a lograr. Entonces, nuestro objetivo es llevar a Ecuador, ponerlo en alto y ponerlo en el podio.